El té que se toma es el té negro. Siempre en Inglaterra el té que se toma, sobre todo, es el té negro. Al principio, evidentemente, los ingleses no tenían capacidad de producir su propio té, entonces tenían que comprarlo en China. El primer cargamento de té llega a Europa en 1606. Son los holandeses y los portugueses los que lo traen a Europa. Este precio de infusión llega a Inglaterra y allí es súper apreciada por la alta sociedad, la high society, porque era muy caro, muy caro, muy caro. Aparte, estaba grabado con unos impuestos enormes. Eso hacía que solamente pudieran tomarlo las clases muy, muy altas. En 1640 se abre la primera tea room en Londres. En ese año, por ejemplo, en España no sabíamos ni que existía el té. Al principio, en esta época, el único té que toman allí es el chino. Entonces, bueno, pues este digamos que serían los primeros tés que tomaron los ingleses. En la época en la que vivió Jane Austen, Inglaterra todavía no producía su propio té. Todavía tenía que estar importándolo de China. El primero que vamos a probar es un té chino. Este es un té chino, bueno, es el té que tomaban en Inglaterra al principio, antes de que produjeran su propio té en la India. Si os fijáis, veis que hay bastantes hebras de color dorado, de color marrón muy clarito. Esos son los brotes de la planta. Cuando se recolecta el té, lo que se recoge solamente es la primera, o sea, lo que es el brote y las dos hojas de alrededor. La temperatura del agua, normalmente, no hay que quemar las hojas de té. Cuando se trata de un té bueno, de un té de calidad, hay que intentar que no esté hirviendo. Entonces, en este caso está a 90 grados centígrados. Si estuviera a 100, quemaría la hoja. Thomas Twinning abre la primera tearoom en 1706. Antes, en 1640, habían empezado a vender el té. En esta época también, en 1773, ya queda muy poquito para que nazca Jane Austen, pero Jane Austen nace en el 75. El gobierno de Inglaterra, la reina de Inglaterra, le da a una empresa, la British East Indian Company, le da el monopolio para hacer toda la importación de todo, o sea, no solamente de té, sino de todo absolutamente de lo que venga de las Indias. Ellos importaban té, seda y porcelana, ¿vale? Y exportaban a China, simplemente exportaban lana y especias. Entonces, ¿qué pasaba? Que costaba mucho más lo que importaban que lo que exportaban. Entonces, había un déficit comercial enorme. ¿Cómo lo solucionaron eso los ingleses? Con el opio. Empezaron a exportar opio desde el que se producía en la India. Estados Unidos, lo que hoy llamamos Estados Unidos, pertenecía a Inglaterra. Fue, digamos, que lo que originó el motín del té, exactamente. Es el motín del té, el cual, cuando llegó un barco lleno de té desde Inglaterra, lo que hicieron fue tirarlo todo al mar, dejándose de los elevados impuestos que tenía el té. Jane Austen nace en 1775, y, bueno, ya en esa época todavía, todavía el único té que se consume es el té chino, para que, digamos, que toda la boca y todas las sensaciones también olfativas se puedan desarrollar completamente, lo suyo es romper las células del líquido en la boca. Entonces, para eso hay que absorber. De esta manera, o sea, si tú lo tomas así nada más, vale, está rico. Pero si haces esto, todo te va a llegar hasta, a todos los puntos de la boca, y también a la parte de atrás, que es súper importante para hacer la degustación. ¿De acuerdo? Astringente es cuando se te seca la boca. ¿Vale? Es dry. Es como un vino que es seco, que te seca un poquito la boca, pues esto es lo mismo. ¿Vale? Es la astringencia sí o no. Y después también, pues, hay que notar también si es un poquito picante o no, si es un poquito amargo o no. Si es fino, si tiene cuerpo y la persistencia. La persistencia en la boca es lo que nos va a durar el sabor. Es decir, si tú te tomas esta taza, a ver dentro de media hora, si todavía sigue por ahí alguna gotita de sabor o ha desaparecido enseguida. En 1784, Jane Austen ya estaría escribiendo sus novelitas de juventud, hay una reducción de impuestos del té enorme. Bajaron del 119% al 12%, es decir, fue una bajada total de impuestos. Entonces, ¿eso qué es lo que hizo? De repente se popularizó y fue accesible para todo el mundo. En los siguientes cinco años se triplicó el consumo de té en Inglaterra. ¿Vale? Se pasó de 2.200 toneladas a 6.800 toneladas. ¿Es verdad que tal un reporte está en existencia? ¿Si? ¿Tú entonces pretendes ser ignorado de esto? ¿Has no sido industrioso circulado por ti mismo? ¿Tú no sabrías que tal un reporte está spreadado en el mundo? No he oído que lo hacía. ¿Y puede que también declaras que no hay una fundación para ti? No he oído que no hay una fundación para ti mismo.